Tantas veces lo entente, me caí y me levanté Oh no, y esa nube sigue ahí, como un negro por venir Oh no, tantas veces empecé, desde cero otra vez Oh no, y mi carta no llegó, el viento se la llevó Oh no, mi momento ha de llegar, tan seguro como vuelve el sol Dejaré la oscuridad, y ese día cantará mi voz Anticiclón, quédate aquí, dame calor Te invocaré, viejo ritual, danzas y sol Anticiclón, quédate aquí, dame calor Astro sin par, llena de luz, este rico Tantas veces lo entente, me caí y me levanté Oh no, y esa nube sigue ahí, como un negro por venir Oh no, tantas veces me pasó, se me malinterpretó Oh no, este mundo sin piedad, desconfiado en la verdad Oh no, mi momento ha de llegar, tan seguro como vuelve el sol Dejaré la oscuridad, y ese día cantará mi voz Anticiclón, quédate aquí, dame calor Anticiclón, quédate aquí, dame calor Astro sin par, llena de luz, este rincón Anticiclón, quédate aquí, dame calor Anticiclón, quédate aquí, dame calor Te invocaré, viejo ritual, danzas y sol Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil